Da-da-da-da-da... Tadadadada... Voed a... Dedemed... Dedemed... Da-da-da-da-da... Da-da-da-da-da... Che tenedadadada... Update... ¿Qué se le dañ road? Quien es que sonrisa飯 Mighty... Tienes que sueldar y yo, ya suelte la escena, eh, promesa bomba, eh, promesa bomba, eh, promesa bomba, eh, promesa bomba, eh, let's go. Tiene ese cuerpo que clase bombazo, tiene la zona volando en pedazos, franca tiradora marcándome el paso, taniquilando este soldado raso. Haré lo mío, pa' romper el frío, se mete en un lío, porque esto es el mío, eh, explosiva, negativa, cuando ella se activa, ah, ah, dale hasta abajo que tú puedes, Solo cuida, cuida, si algo sucede, dile al miedo que por allá se quede, dime, que tú quieres que te dé. Sube, sube, después te lo baja, eso allá atrás parece que es tu flow, exagerado, wow, 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 wow. Eso allá atrás parece que es tu flow, exagerado, wow, wow. Tiene que soltar, ya suerte el arsenal, eh. Tiene que soltar, ya suerte el arsenal, eh. Propesa bomba, eh. Propesa bomba, eh. Propesa bomba, eh. Let's go. Si se le ve que le está ya subiendo el líquido, y en la pista le da el movimiento cínico. Como un arma le tabla mi combo líquido, pero a mí de verdad no me tímido. Si me tiro, mami, yo no me quito, top. Aunque tenga marse en aquel ejército, top. Eso es lo que quiero, que a ti me se ve lo tonto. Ven y ganátele un merit, top, top. Es una abusadora. Criminal. El ritmo lo devora. Criminal. Será provocadora. Criminal. Paralicé esto ahora, llegó la hora. Te ves fenomenal, todo el arsenal, mami. Tú lo tienes, tú lo tienes, eh. Te ves fenomenal, todo el arsenal, mami. Tú lo tienes, tú lo tienes, eh. You two back this round. Tiene que soltar y... Ya suerte el arsenal, eh. Tiene que soltar y, eh. Ya suerte el arsenal, eh. Tiene que soltar y, eh. You two back this round, eh. Tiene que soltar y,üh. Ya suelte el accidente, promesa bomba, promesa bomba, promesa bomba Let's go